La gran bestia Enciende en sueños La vigilia Que antes que cuente Dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Estás escuchando Las Voces de Atlanta El programa institucional Del bohemio Y ahora sí, buenas tardes Bohemios y bohemias Unos minutos más tarde que siempre Por el tráfico de la ciudad de Buenos Aires ¿No Fede? Qué difícil todo, sí, sí Pero acá estamos Acá estamos, son 6 y 11, viernes 17 Esto es Voces de Atlanta Programa 27 Me acompaña además de Fede Kotlar Flor, hoy salimos los tres en la transmisión Eso dicen Sí, y tenemos como una postura distinta Como que de arriba Esto porque es muy artesanal Podemos contar Hoy trajimos otro dispositivo Para ver si podíamos salir Más favorecidos Y quizás por ejemplo Fede que se puso su remera Predirecta de la gambeta del Pepe Castro Se podía ver ante la cámara Estamos transmitiendo Por el Instagram oficial de Atlanta Porque este es el programa De radio institucional del club Y también nos pueden escuchar Para quienes gusten de la radio A lo antiguo En radiolamadriguera.com Que se escucha fetén, fetén Y además No sé, pueden Evitarse esto Total, no Bueno, pueden mandar mensajes Sí, seguramente El mensaje va a llegar más nítido Si no nos ven Pero se perderían también De nuestros looks Digamos De todo esto De la remera del Pepe Castro Me parece que Que bueno Que cada uno elija La vía por la que prefiere Tiene lo suyo también Sí, sí, total Es así Hoy vamos a estar En un ratito Nomás hablando de fútbol Porque volvimos a la victoria Y podemos hablar De una racha De cuatro partidos Con dos triunfos Un empate y una derrota Nada mal Bastante bien Bastante bien Siempre es lindo ganar Bueno, uno de los pensamientos Brillantes que vamos a patentar ¿No? Qué lindo que es ganar Qué feo que es perder Pero bueno Cuando ganamos Estamos siempre contentos Es así Vamos a estar conversando Con Fabri Pedroso La figura del partido Del otro día Y a esta altura Un jugador emblemático De este plantel Quiero decir Que estamos hablando De un jugador De casi 160 partidos En Atlanta Y casi 30 goles No es No es poco Sobre todo Para estos tiempos ¿No? Donde hay tanto Recambio de planteles Fabrizio se fue Volvió Tiene ya una historia larga Un jugador emblemático Para el club Y que aparte Nos entrega un montón de cosas En cada partido Bien Y respecto a la conversación Que tendremos con Fabri Pedroso En un rato no más Es esa también la consigna De nuestro sorteo Del día de la fecha Nos pueden buscar En Voces Atlanta En Twitter Y ahí van a ver De una consigna Que es ¿Cuál piensan Que fue el mejor gol El mejor partido El mejor momento De Pedroso en Atlanta Que son muchos Si ya hay un montón De respuestas Y vamos a hacer así Todos los que respondan Participan por el sorteo Vamos a estar sorteando Un par de medias De Pinamontano Un par de medias Oficiales de entrenamiento De Atlanta Gentileza como siempre De la gente de marketing Y de la tienda bohemia Y además Quienes Coincidan con lo que nos cuente Fabri al respecto Le vamos a preguntar ¿Cuáles creen él Que fueron Sus momentos Sus goles Ahí dice Más importantes O mejores O más felices Le vamos a dar Doble chance A quienes coincidan En la respuesta Que a veces No es la que uno cree Así que Esto es una de las cosas Que va a suceder Además tendremos Como siempre De la mano de Flor En la información De todo lo que está pasando En la institución En la sede De Villacrespo Y volverá también En la segunda parte Del programa Nuestra sección De medios partidarios Esta vez con Actitud bohemia Otro medio joven Que cubre Que cuenta un poco La historia de Atlanta Todo eso Y seguramente Algo más Estaremos repasando En el Voces de Atlanta De hoy Pero ahora Nos acomodamos Ajustamos Las corbatas Los monios Que vamos a hablar Un ratito de fútbol Hola bohemios Soy el Pepe Castro Para mí Atlanta Es parte de mi vida Parte de lo que soy Parte de lo que viví Parte de lo que aprendí Atlanta es el lugar Donde siempre vuelvo O mejor dicho El lugar donde nunca me voy Seguimos escuchando Las Voces de Atlanta De Villacrespo Para el mundo Pueden también escribirnos Al 156143 1196 O comentar En el No sé si decir En el foro Un mensaje En la transmisión Por Instagram En la medida de lo posible Estaremos recuperando Leyendo algunos De sus mensajes Y también Obviamente participar Del sorteo Pero como dijimos Ahora vamos a hablar De fútbol Se nos infla el pecho Con esta racha De cuatro partidos No digo sin perder Pero por lo menos Donde Atlanta Muestra algunas otras señales Si habíamos hablado En el último partido Con Gimnasia de Mendoza De algunas señales positivas Más allá de la decepción Que nos dejó el empate Por algunas desatenciones Más allá de que El segundo tiempo de Atlanta No había sido gran cosa Había entregado Algunas señales mejores De lo que había pasado En los partidos anteriores Veníamos del partido Con Riestra Antes de Gimnasia de Mendoza Y ahora resultó Bueno Es medio complicado Digamos Siempre hablamos de la dificultad De traer un partido Que queda un poquito atrás En el tiempo Nunca vamos a estar tan lejos En el tiempo En Voces de Atlanta Como con este partido Que se jugó Inmediatamente después Del programa Pero sí Podemos decir Que Atlanta Ratificó Algunas de las cosas Positivas Que le habíamos visto Y que se habían Se habían tapado Estuvo muy bien La reacción del equipo Hablábamos siempre De la mandíbula de cristal Del equipo De que le hacían un gol No podía reaccionar La verdad es que Más allá de que Dio vuelta el partido Entregó una actitud diferente Desde el mismo momento En que le convierten En el gol El equipo Mostró otra cosa Mostró otra decisión Otro convencimiento Sobre el proyecto Llegó el gol De Fabricio Un golazo de tiro libre Vamos a hablar un poquito De la pelota parada De como Fabricio Está haciéndose cada vez Más amigo De ese aspecto del juego Que maneja Que maneja muy bien Y llegó en segundo tiempo También un gol De pelota parada De Nacho Colombini Muchas veces habíamos dicho Cuando Atlanta tenía Esta falta de gol No podemos hacer Un gol de pelota parada O sea Se podía entender La falta de fluidez A veces En la circulación del balón Muchas veces Cuesta generar Situaciones de gol A veces falla El último pase Y la pelota parada Tiene la ventaja De que no necesita Tanta elaboración Fabricio le pegó al arco La clavó en el ángulo Gol Un centro bien pateado Al área Encontró a Nacho Colombini Ante un equipo Que tiene algunas dificultades Para marcar la pelota parada Ya de partidos anteriores Pero encontró a Nacho Colombini Solo Nacho Colombini Cabeció Fue un cabezazo No demasiado brillante Salió Casi al medio del arco Pero el arquero Que era el arquero suplente No lo pudo controlar Y termina en un gol Y termina inclinándose Un partido Que no hubiera sido Tan sencillo Era una historia Que había arrancado Con Atlanta Recordemos Perdiendo a los 10 minutos Por un gol de penal Y todos Ya Suponiendo Presuponiendo Que iba a ser muy difícil Dar la vuelta También Decir que Aún cuando los goles Fueron de pelota parada Atlanta generó Alguna que otra ocasión Y de alguna manera No se vio tan complicado En el trámite del partido No, no se vio complicado No sufrió Tampoco Demasiado En defensa Estábamos ante un equipo Que venía también Habíamos dicho ¿No? Seis partidos Seis empates al hilo Venía con algunas dificultades De todas maneras Hay que Este partido Hay que ganarlo Atlanta Perdió en su momento Con Chicago Que creo que El último partido Que había ganado Jugaban Roque Erba Pobre chica Venía en un momento Muy complicado Y terminamos perdiendo Ese partido De manera bastante increíble Y este partido Se empezó perdiendo Y se ganó Y ahora Estamos con una racha Dos partidos Sin perder Hay un par de detalles Que están buenos Hicimos goles En los últimos Cuatro partidos Y todos los goles Fueron de delanteros Si le contamos a Nacho El gol Del penal de Riestra Que le rebota En la espalda Del arquero Nos hicieron también Goles en los últimos Tres Es lógico Parece el equipo Estar mostrando Otra cosa No privilegiar Tanto el equilibrio Defensivo Como antes Pero si Tratar de Orientarse un poquito más A la búsqueda Del arco de enfrente Para mi gusto Ha sido un poquito lejos La posibilidad De acceder Al torneo reducido Estamos a seis puntos De Quilmes Que Quilmes Ya quedó libre Y Honestamente Por ahora Más allá de las señales Positivas del equipo Se me complica Imaginar Una constante De buenos resultados Que te lleven A descontar Seis puntos Nada menos Que no habría que Descontarle solo A Quilmes Sino también Estaba el grano Arriba Y unos cuantos Equipos arriba Vamos a ver Por ahora Es una chance lejana Obviamente Si podemos Tener un resultado Positivo Contra Temper La ilusión Va a crecer Todavía más Pero lo que más Ilusión genera Es Ver al equipo Con una actitud Diferente De los partidos De esa racha Nefasta Que nos llevó A bajar tanto En la tabla Parece que Lo que los hinchas Del fútbol Siempre queremos Es que nuestro equipo Pelee por algo En la medida de lo posible Por algo bueno Y lógicamente Que en estos campeonatos Que son una especie De rompecabezas En muchos casos Inentendibles Y más en este contexto Bueno Quisiéramos No quedar Fuera de la pelea Tantas fechas antes Entonces creo que Sería un buen Al menos Un buen aliciente Un buen empujoncito Que Atlanta Encamine Algún O enarbole Alguna serie De partidos Con victorias Pienso eso Por un lado Y por otro lado Que también Hay algunas cosas Que en estos partidos Empiezan a presentar Como certezas Para el cuerpo técnico Digo Había Y ahora lo podemos Retomar con Fabricio Pero había algunas dudas Respecto al rendimiento De Pedroso Y bueno Está encontrando Lo decíamos Lo decíamos En off ¿No? Cuando terminó el programa El otro día Antes del partido Volviendo para Para ver el partido Decíamos Que importante Que es Pedroso Más allá de los malos momentos Que pueda tener Como cualquier jugador Porque nunca escatima En sacrificio Y además Porque la pegada Es un fuerte Bueno Encontró Digamos Un Pedroso Que se empezó a hacer cargo De algunas situaciones Encontró también Como dijimos La regularidad De Bolívar Una defensa Que si bien No es la de las primeras fechas Tampoco pasa Los sobresaltos De algunos momentos Seguro Una estructura Que empieza A rendir sus frutos Que bueno Sacrificó Algunas individualidades Que no Que no estaban Funcionando tan bien Y que sigue Dándonos esperanza Para este torneo Y por qué no Para el que viene Que yo creo Que es La gran Prioridad En estos momentos Más allá De que obviamente Vamos a ir hasta el final En la búsqueda De un resultado positivo Y de entrar al reducido O al menos pelear Hasta el final eso Absolutamente Bueno Si les parece Fede Flor Ahora si vamos a establecer Comunicación Con Fabricio Pedroso Con las cortinas cerradas Fabri Bueno La realidad es que ya hablamos Este campeonato Varias veces con vos En las buenas En las no tan buenas Quizás Esta vez Elegimos este momento Principalmente Por lo destacado De tu actuación Del otro día Bueno Preguntarte Que bien que te calza La 10 ¿Lo sentís así? No Si no La verdad que El otro día Hablaba también Con Con algunos chicos Que todos los goles Con la 10 Así que no No Me sentó Me sentó bárbaro Hablo también Con Con Juan Te la estoy cuidando Te la estoy cuidando Así que No La verdad que Nada Contento Feliz Por Por este Por este momento En lo personal Y sé que Que en lo colectivo También Nos va a empezar A ir mucho mejor Creo que 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 hay una 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 Esperanza De levantar Estos Estos últimos Partidos Estos últimos Finales Y depende Cada uno Así como me tocó A mí Levantar el nivel Que muchos Están Están levantando Y Y nada Nada mejor Que ahora Que todavía Tenemos Eh Oportunidad Así que Que feliz Porque estamos Trabajando Muy muy bien Así que nada Tenemos que 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 aprovecharlo Y demostrarlo El día de partida Y la verdad Que Que se nota Esa mejoría Claramente Para Para los que Lo vemos Desde afuera Eh Los hinchas Vos sabrás Siempre Siempre Premiamos Eh Tu actitud Dentro de la cancha Siempre Siempre La vemos Vemos Que a veces Cuando no te salen Eh Tanto las cosas Digamos Vos sos uno De los que Nunca baja La La bandera Del sacrificio Eh Pero te pregunto Dentro de este escenario Donde vos sentís Que levantó tu nivel ¿Cuánto? ¿Cuánto suman los goles? ¿No? Ya se te dio en los últimos dos partidos ¿Cuánto suman los goles a la A la confianza de un delantero? Sí, no La verdad que Que hacer un gol Te genera otra Eh Otra motivación Otra energía Eso la verdad que Que para un delantero Es Es muy bueno Porque Te sentís Muy muy diferente Con la pelota Eh Hablo El mismo En el partido En sí Cuando uno Le toca convertir O hacer alguna Alguna jugada buena Eh Se va Se va llenando Esa buena energía Y va creciendo En el partido La verdad que Que Yo hablo con Con varios Y a todos A todos les pasa lo mismo Así que Y uno como delantero Más todavía Eh Es difícil Cuesta A veces No No ha costado Convertir Tener jugadas de golas Así que Imagínate Eh Después de tanto Trabajarlo Que empiecen a llegar Esa jugada Y que lleguen los goles La verdad que Que se siente bárbaro Y Y como te dije recién Tenemos que aprovecharlo Porque Eh Nosotros Eh La pasamos Practicando A mí me tocó Hacer el gol de tiro libre Y Y lo vengo practicando Todos los días Nos quedamos Pateando Siempre Siempre Y bueno Era Era el momento Que Que entre Y Y así Así Tanto en otras jugadas También Y Y la verdad que Que son cosas Que Que a uno Lo Le va levantando El nivel Y Y Nada más lindo Que ahora Que Que se viene esta recta final Bueno es lindo Se te dio finalmente Ese gol de De pelota parada Después de haber estado Tantas veces cerca Se ve que te queda Muy bien La pelota parada Que Eh Digamos que La verdad que estás dando Mucha Mucha respuesta En ese sentido No solo en el gol Sino en En los centros Y Te quería preguntar La pelota parada Tuya Digamos La mejoraste En el último tiempo O es algo que siempre estuvo Pero que no tenías la posibilidad De De mostrarlo tanto Porque había otros compañeros Que tenían La responsabilidad De De Tirar los tiros libres Y los centros Fueron Sí Un poquito Las dos cosas Eh Yo me acuerdo Que Que Hace mucho Que Que siempre He estado practicando Y siempre me gustó Pegarle la pelota parada Y Pero Como dijiste Siempre hubo un encargado Por ahí Que Que estaba Siempre Mejor O Que venía bien Con la pelota parada Entonces Obviamente Siempre A veces Cuento Del momento Del jugador Ves que Le estás pegando bien Y hay que seguir con eso Hay que seguir dándole confianza Y bueno Yo siempre me quedaba practicando Como te dije recién Y bueno Walter vio Walter mira Observa Mira todo Y me vio Me vio pegándole a la pelota Y bueno Me empezó a dar Esa responsabilidad Y Re contento Porque a mí A mí me gusta Y Y bueno Vienen saliendo las cosas En los partidos Que es lo importante Y más allá Del sacrificio Que tuviste siempre Más allá del gol Sentís que sumaste Algo más También Te estaban pidiendo Algo más En cuanto a Al desequilibrio Por ahí En el En el mano a mano Digamos Y que no No fuera Solamente Digamos La función De De destrucción Del juego rival Si Si Tal cual Yo sentía Que podía dar Más cosas Y esta era Una Una de ellas Y bueno Lo hablé Lo hablo siempre También con Guate Con el Tano Y miro También los videos Más o menos Por Por dónde Dónde patear Cómo patear Y bueno Eso Eso Es muy bueno Para mí Y sé que Que si las cosas Salen como Como uno practica En lo colectivo Va a sumar Y va a servir Muchísimo Así que Que nada Estoy re contento Re feliz Porque Tengo esa oportunidad De agregarle Algo Que sirve Para el equipo Y obviamente Para mí Para seguir creciendo Bueno Y al Al hecho De haber ganado En el interior Después de Después de un tiempo Se sumó En la semana Una hermosa noticia Que es la posibilidad De que De que vuelva A Pancho Después de tanto tiempo Cuánto ¿Cuánto influyó En el bajón Que tuvo el equipo Lo que Lo que Le pasó a Pancho Y qué Te genera Esta vuelta Que de paso Te preguntamos Si ves Posible Que Que él esté En el partido Con Temperley El domingo No Pancho Pancho Es un loquito Él Por él Está allá Está allá Para jugar Y te lo demuestra El día a día Él Llega primero Y ya se pone a entrenar Él ya quiere estar Es el primero Que quiere estar Y La verdad Que Estoy contento Porque Bueno No fue nada grave Estuvo Estuvo un tiempo parado Y a pesar de que Estuvo un tiempo parado Él siempre estuvo Ahí con nosotros En el hotel En el entrenamiento En todos lados En las charlas Él estuvo siempre Tratando de Buscarle la vuelta De salir adelante En los Varios partidos Que no pudimos ganar Y Bueno Hoy Tiene su Premio Está de vuelta Está de vuelta En los concentrados Y vamos a A ver Si Si le toca jugar Pero Sí La verdad Que Que influye Un montón Un jugador Y un capitán Como él Que Que está siempre En los detalles Habla con todos Le gusta mucho Eso Y Y están todas Entonces La verdad Que Que sirve Y es un montanazo Fabri Decía recién Que ahora Más allá del resultado Del otro día Tenías confianza De que De que se venía Otra Otra racha Al menos Otro rendimiento Sin el peso De la mochila De De esa secuencia De partidos Tan adversa Y cuando Y cuando Y cuando Este rendimiento De los últimos partidos Y miran De reojo La tabla Que Que piensan Que Estamos con posibilidades De pelear el reducido O ya Bueno Con dejar una buena imagen Nos tenemos que conformar No Yo creo que Nosotros Como jugadores Obviamente Nunca hay que ponerse Un límite Un techo Creo que Mientras tengamos Las posibilidades Y las oportunidades Vamos a tratar De aprovecharla Un montón Porque Queda lo último Quedan Estos últimos partidos No tenemos Nada Nada más Que perder Tuvimos La posibilidad De ser uno De los únicos invictos Los punteros del torneo Y bueno Lo queremos Volver a demostrar Y Nada Mejor que ahora Que tenemos Las chances Así que Depende de cada uno Ahí Hablamos un montón Y es el momento Ahora De De ser más atrevido De animarse más De ir por todo Porque No es que estamos punteros Y tenemos que ir cuidando Estas últimas fechas No La verdad que Necesitamos ir por más Y necesitamos que cada uno Vaya y se anime Por más Así que La verdad que Se lo sienten mucho Mucho más sueltos A cada uno Se vive otro ambiente En estos últimos días Así que Eso es lo que tenemos Que aprovechar El día del partido Y la verdad que Venimos trabajando Muy bien Nada Re contentos Están dos Porque Se está haciendo Un gran trabajo No solamente De la institución Sino Desde el cuerpo técnico Desde De cada uno También Que se está Entrando al máximo Para este último partido Para 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 empezar a Escalar posiciones Que perdimos Y obviamente Terminar con Con la mejor imagen Y nada más lindo Que Terminar lo más Arriba posible Y que no nos den Por muertos Porque la verdad que En algún momento Fuimos los punteros Así que Vamos a Vamos a Luchar Hasta el final Bueno Fabri Para mantener Esa ilusión Que está difícil Porque Todavía está Un poquito Lejos Al reducido Primero está Temperley El domingo ¿Qué hablaron? ¿Qué saben De Temperley? ¿Cómo Imaginas Ese partido Del domingo? Sí Estuvimos Bueno Estuvimos Trabajando Algunos 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 conceptos De De Temperley De Más o menos Por donde Donde atacarlo Donde Donde ellos Se sienten Más débiles Sus puntos débiles Y bueno Para Siempre para Para tener una idea Después los partidos Suelen Suelen Ser distintos O cambian Pero Siempre vamos Con Con una idea De cómo Defender De cómo Atacar Y bueno Ya mañana Mirar Mirar Algunos Videos Defensivos Algunos videos Más Por donde Atacar Y bueno Nosotros Siempre tenemos Un panorama Y una idea De lo que hace El rival Y después Obviamente Siempre Depende De lo que De lo que Hagamos nosotros De cómo Cada uno Puede Sacar El mejor Provecho Y lastimarlo Al rival Que tiene Enfrente Así que Nada Esperando ya Que llegue el día El partido Y Y Poder Todo lo que Jugamos De local Y queremos Volver A ganar Fabri Más allá De que Hay un Campeonato En marcha Como diría Jaime Roja Se acerca A fin De año Y a fin De año Vence Tu contrato Y no puedo Dejar de Preguntarte Que tenés Pensado Para después Es la idea Seguir En Atlanta ¿Cómo Imaginas 2022? Bueno La verdad Que todavía No Tengo Nada Concreto Obviamente Siempre Se espera Hasta lo último Porque Siempre En diciembre Se abre Como un poco Más El panorama Pero Sí Obviamente Que El club Está pasando Por un lindo Momento Está Muy bien Y creo Que cualquier Jugador Que esté acá Va a estar bien Va a estar cómodo Va a tener Esa ilusión De pelear El campeonato Y Y eso Obviamente Genera un montón De cosas Bueno Yo en lo personal La verdad Que Es Un club Para mí Importantísimo En mi carrera Y La verdad Que Me siento Mucho más Que cómodo Pero bueno Siempre hay que Esperar hasta el final Y tomar Una decisión Siempre Más adelante Para no ser Apresurada Pero bueno Lo más importante Ahora es Terminar el torneo Bien Bien arriba Y bueno Y después Enseverado Fabri Decíamos Al principio Del programa Que A esta altura Estamos Hablando En tu caso De un jugador Con una trayectoria En Atlanta De casi 160 partidos De aproximadamente 30 goles Estás en la foto De los últimos Buenos momentos De Atlanta De los últimos años En esas fotos Y nosotros Preguntamos ayer A través de nuestras Redes sociales ¿Cuál creía La gente De Atlanta Que había sido Tu mejor gol Tu mejor partido Tu mejor momento A propósito De esta charla Que íbamos a tener Con vos Y te lo preguntamos A vos Así Una repasadita De mejores momentos Mejores goles Que tengas ahora En la cabeza Que se te vengan A la cabeza Sí, bueno La verdad Que uno de los Que recuerdo ahora Bueno, fue El gol Al Cadu El 1 a 0 A los 84 Minutos Un gol muy importante En mi carrera Y en mi carrera En Atlanta También Por lo que significó Estar Ahí a un pasito Del ascenso Que lo veníamos buscando Así que Este fue Un gol Muy importante Para mí También cuando Lo dejamos A Belgrano afuera En Copa Argentina La verdad que fue Un lindo partido Ese Que me gustó mucho Y bueno Llegamos a Cuarto de final Ahí Contra River Creo que fue Un lindo momento Después El momento De 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 la B nacional Que bueno Que Que se suspendió Por la pandemia Ese torneo Fue muy bueno Que íbamos punteros La verdad que Veníamos haciendo Un lindo torneo Y yo en lo individual Me sentía muy bien Y Feliz Ahí Con Con ese equipo Que Que volaba Y Y bueno Estuvimos Estuvimos muy cerquita De De ascender a primera Eso fue Que quedó Siempre En el recuerdo Porque fue algo bueno Sí Que tengas Que tengas el mejor Que tengas el mejor descanso En estos días Y ojalá El domingo Sigamos ahí Por el camino De las alegrías Bueno Muchas gracias A ustedes Y ojalá Que sigamos Por Por una linda Rachita En estos últimos partidos Así que bueno Quería agradecerle también A toda la gente Un saludo Y un cariño grande Ojalá Ojalá Que pronto Nos podamos Volver a encontrar En el león Falta poco Abrazo Fabri Abrazo Pasaba entonces Fabri Pedrosi Me parece Que la gran mayoría De los que han participado Que pusieron el gol a Cadu Van con doble chance Después ahí La producción Se encargará De hacer el sorteo Igual Sigan si quieren Participando Jugando Voces Atlanta Fede Que entonces Más allá de El análisis Que hace Pedroso Que sabemos Del partido Con Temperley Bueno A priori Un rival Que Con el que Se nos abrió el arco En la primera ronda Sí Fue el partido En el que Conseguimos más diferencia Un 3 a 0 Un partido En el que Atlanta Empezaba a mostrar Algunas señales A pesar del resultado Del resultado Amplio Que tuvo algunas señales De que ya no estaba Funcionando tan bien Y después empezó La rachita La rachita negativa De todas maneras Contando primero Sobre cuáles son las armas Que tenemos Para ese partido Habló De Pancho Rago Inevitablemente Todos sabemos Que Recibió Recibió Los resultados Del estudio Ya está Disponible Para jugar De todas maneras Para En estos momentos Todavía se está evaluando Cuáles son las posibilidades De que esté Se lo va a evaluar Hasta último momento Está trabajando mucho Con los médicos Se entrena A la par del equipo Físicamente Está Está perfecto Pero todavía No podemos asegurar nada Ni si va a ser titular Ni si va a ser convocado Nada Sí puede volver Carrasco Que después es la suspensión Por 5 amarillas Chapita García Se está poniendo a punto Y tiene el alta médica Joaquín Ochoa Jiménez Que tampoco Lo mencionaba Fabricio Tampoco todavía Está para volver Pero seguramente Pronto Va a estar disponible El partido Recordemos Se juega el domingo A las 15 Porque dice Sportplay Si no se traba La computadora Ojalá Digamos Porque pasa bastante En la transmisión Lamentablemente Temperley Venía de 7 partidos Sin victorias Por el campeonato Justo el último partido Con Mitre De lo cual lo ganó 2 a 0 Uno de los goles Lo convirtió a Lione Se acuerdan que hablábamos De a Lione En el partido De la primera rueda Lione terminó Ese partido frustrado Expulsado Insultando al árbitro En el partido De Mitre El 2 a 0 El primer gol Fue de él Un tiro libre Que clavó en el ángulo Es un jugador Con el que hay que Tener mucho cuidado El técnico Es nuestro viejo Conocido Fernando Ruiz Que fue técnico De Atlanta No hace tanto Y además jugó En su momento En la B nacional En los años 90 Y ellos vienen De 3 partidos Sin sufrir goles En contra Es un equipo Que está un poquito mejor Que cuando Atlanta Lo enfrentó En la primera rueda Que parecía Que iba a ser Uno de los últimos De la zona Ahora está Bastante cerca De Atlanta También en una Posición Intermedia Tiene además La esperanza Con un chico De inferiores Que se llama Franco Díaz Que juega bien Es volante Tiene 21 años Debutó este año Y bueno Va a ser uno De los jugadores De cuidado Hay una racha positiva En el historial Que cuenta Edgardo Imás En la previa Subida A la página oficial Atlanta lleva 9 partidos Sin caídas Contra Temperley Ganó 4 Y empató 5 De los últimos De esos partidos A mí esos datos Me ponen En situación de desconfianza Yo preferiría No saberlos Las buenas Las malas Tampoco nos suman Igualmente En este campeonato Por ejemplo Emparejamos el historial Con estudiantes De Río Cuarto Nos había ganado Los dos partidos Ahora le ganamos Los dos partidos Pero yo creo que suman Y creo que en algún punto Inciden Inciden para los jugadores Propios Y para los rivales Saber que hay Digamos que hay Un andar positivo Por lo menos En el historial A mí me sirve Para encargar Con un poquito Más de confianza Más allá De la confianza Que ya tenía En el equipo Que me parece Que está Levantando En los últimos partidos Y que da motivos Para tener Ilusión Por lo que hace Dentro del campo De juego Y porque somos Una mesa optimista En general En general Y si Que nos queda Podrían ser distintos Podríamos ser distintos Y sin embargo Somos optimistas Bueno Hasta acá el fútbol Gracias Fede Después retomaremos Algunas cosas Cuando conversemos Con los compañeros De Actitud Bohemia Pero tenemos Más voces de Atlanta Pero tenemos Algunas otras Cuestiones Que fuimos armando En la semana Resulta que hoy Es el día del profesor Y en esta mesa Nadie me dijo Feliz día No, yo te lo quise decir Pero no tuve oportunidad Feliz día Y no sos el único profe De este equipo Juli también Julián es profe Bueno, feliz día Para vos y para Juli Que nos está escuchando Seguro desde ahí arriba Es así Bueno, es el día del profesor Y Atlanta está lleno De profesoras De profesores Que hoy festejan su día El club Los ha saludado también A través de redes Y en voces Hemos hecho A través de un Intenso Hermoso trabajo De flor En la semana Recolectado algunos Mensajitos De obviamente El motivo De los profes El sentido De ser profe Que son En este caso Los deportistas Las deportistas Los niños Las jóvenes Y adultos también Así que este Vaya nuestro homenaje Sonoro Para todos los profes Y las profes Que enseñan Muchas cosas Más que deporte En Atlanta Feliz día A todos los profes Hola Soy Sol Feliz día Al profe Mi nombre es Francesca Feliz día A todos los profes Quiero mandarles Un feliz día A todos los profes De nuestra institución Por el gran trabajo Y dedicación Que le brindan A todos nuestros chicos Que practican Actividades En nuestro club Un abrazo Muy grande Para todos ellos Feliz día A todos los profes Mi nombre es Lucía Mi nombre es Selena Y les ha hecho Un muy buen día A los profesores Hola Mi nombre es Armel Quiero desearles Un feliz día A todos los profesores De Atlanta Mi nombre es Manuela Y muy feliz día Para los profes Hola Soy Guillermo Soy categoría 2012 De la Escuelita Atlanta De fútbol Y les quería mandar Un saludo A todos los maestros Gracias por enseñarnos Hola Buenas noches Mi nombre es Nicolás Lozana Soy uno de los capitanes De la primera edición Del futsal liga Y le quería mandar Un saludo Un saludo muy grande A todos los profes De las actividades Y en especial A Lucho Petrone Y a Matías Maranzano Y agradecerle por Por todos estos años De enseñanza Y dedicación Hacia todos nosotros Hola ¿Cómo andas? Soy Nahuel Coraza El capitán del volei No, pensé que me tenías Que decir algo Un fuerte abrazo A los maestros Emilio Y todo el cuerpo técnico Del volei Y del club Que la verdad Que hacen un trabajo enorme Día a día Hola Hola Me llamo Clara Zucquer O fútbol femenino En Atlanta Y le mando un saludo A mi profesor Jacinto Hola Soy Miki Jugadora De la primera Fútbol femenino Quería desearle Un muy feliz día A las profes Y a los profes Del club Y en especial A Dani Y a Zorra Que tengan un gran día Hola Soy Olivia Corezki Yo juego a Tranta Y le felicito A todas las maestras Y también A mi Profe Jacinto Lo quiero mucho Vos Flora A tus profes De Atlanta Le querés mandar un saludo O no Obvio A todos A todos Los profes En general Bueno Un beso grande A Nico A Pato Que es el preparador físico Y a Georgie Y bueno A todo el equipo La verdad Que hay un gran Equipo técnico Así que Saludos a ellos Bien Ahí entonces Repasábamos los saludos Para las profes Para los profes De un montón De los deportes En Atlanta De los más de 20 Casi Casi 27 deportes Que se pueden practicar Y que Entre otras cosas Existen Porque hay profes Que le ponen El cuerpo Así que Muy orgullosos También De que esto Pase en Atlanta Se colaba también En el medio Un saludo muy formal Que era el del presidente De Atlanta Gabriel Greco Que quiso dejar También su saludo Para toda la gente Que trabaja como profe En el club Bueno Lo maravilloso De la transmisión Y de este momento De la radiofonía Es que nos están escuchando Desde un montón de lugares Desde Bahía Blanca Nos escucha Silvia Que nos escucha un montón Y que manda cariños Que dice que es Bohemia De Alma Queremos saber Silvia Para cuando La Peña Bahiense Sería lindo Y después Muchos mensajes Tanto en el Twitter Como en la transmisión Por Instagram Para Fabri Pedroso Reconociéndolo Como ídolo Mati Pagliotto Que participó también En el Twitter Diciendo que El gol al Cadu Fue de los que más Gritó en su vida Y al Chan Orfila También Creo que paró De gritarlo Hace un par de minutos No sé si recuerdan Esa corrida Y lo que pasa Es que significó Mucho Para ese equipo Significó Prácticamente Asegurar el ascenso Así es Pero como dijimos No todo es fútbol En la vida de Atlanta Aunque obviamente Podríamos Seguir Y nos vamos a meter Con una nota Que para nosotros Es particular Porque va a empezar También a pintar Este momento institucional En donde Se está queriendo Fomentar Todos los otros deportes Que como venimos Nombrando Todos los viernes Crecen Sin parar Y para eso Estamos en comunicación Con Andrés Lobos Que es delegado Del futsal femenino Y vamos a hablar Un poco Del rol No solamente El suyo propio Sino de los delegados De los deportes Hola Andrés Acá Flor Fede Y Esteban Te saludamos ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Bueno Saludos a todos Ahí en el piso Gracias por esta oportunidad No, gracias a vos Por atendernos Contanos primero Si querés Andrés Definir un poco Qué haces vos Como delegado Del deporte ¿Cuál es el rol De los delegados? Sí Bueno Para empezar Solo no estoy Sino que tengo Tenemos un equipo De delegados Que son cinco Cinco pibes Que laburan Sin pausa Los puedo nombrar Son Juanma Facu Roque Y Esteban Y nuestro rol Es que Desde la primera Jugadora de octava Hasta la última De primera Se sientan contenidas Se sientan contentas Se sientan bien Ser una especie De negociadores ¿Viste? Entre DT Jugadoras Y el club Lo que es deporte O sea Mantener la armonía En la actividad Básicamente Consiguiendo espacios Consiguiendo materiales Y básicamente Básicamente Y principalmente Representar al club En lo que es la liga ¿No? Donde se juntan En la actual liga Que estamos Se llama Primera liga Y nuclea De ochenta A cien delegados De fútbol Femenino De todo capital Y Gran Buenos Aires Entonces Representar al club Ahí Y buscar lo mejor Siempre Exacto Y hola Lobo ¿Cómo estás? Flor ¿Todo bien? Todo bárbaro Bueno Mi consulta venía Por entender Cómo llega A surgir este rol En el club O sea ¿Cuál es su llegada Y cuál es el vínculo Con la comisión directiva Para que Para que puedan empezar A ver delegados Porque tengo entendido Que no hace tanto tiempo Ustedes están En este nuevo rol No Así es Nosotros estamos A mediados de julio Fin de julio En la actividad Y llegamos Por requerimiento De alguna de las jugadoras Que necesitaban Un delegado Y nosotros En el 2019 Ya habíamos ayudado A la actividad Con algunas rifas Consiguiendo sponsor Pero había quedado Todo ahí Y este año Había un par De inconvenientes En la actividad La actividad Estaba dividida Estaba llena De conflictos No sé si por el desgaste De la misma Que ya viene Hace bastantes años También Bueno Diferencias Como en todo grupo ¿No? Entre DT y jugadoras Entonces Gracias a la oportunidad Que nos dio Deportes Y la comisión directiva Asumimos el rol De delegados Con los chicos Que también somos De la agrupación La Alta Bohemia Exacto Y ustedes Están actualmente Solamente trabajando Con el equipo Femenino De futsal O Tienen más llegada A otras actividades No No Estamos Por ejemplo Damos una mano En lo que es Futsal Liga Masculino En la Alta Bohemia Tenemos Anahuel Coraza Que está en volei Por ejemplo Y después A todas las actividades Que necesiten Una mano La ayudamos Sin duda Estamos para eso Para sumar Al club Buenísimo Sí Así lo vienen haciendo Yo luego lo veo Muchísimo En la sede Social Así que Están recorriendo Constantemente En los pasillos Con todos los chicos Las chicas Y tengo una consulta ¿Cómo sentís Que se posiciona El futsal femenino Digo En un club Que la realidad Siempre La mayor parte De actividades Y de personas Que pertenecen Son masculinas Y Es una actividad Que creció muchísimo En los últimos años Y que fue ganando Ese espacio De entrenar Por ejemplo Bajo platea Ahora Poder ocupar La sede Que fue también Trabajo de deportes Obviamente Pero es una actividad Que viene creciendo Muchísimo Y que en la actualidad Estamos Con Aproximadamente Entre que juegan Campeonato Y entrenan De 100 A 120 chicas Aproco Más o menos Buenísimo Sí Sí Queremos que va a seguir Creciendo muchísimo Más Ya tuvimos un informe De futsal femenino Donde obviamente Luego nos estuvo dando Un montón de soporte Y también Miki Y otra cosa Que quería consultarte Es Vos Cómo llegaste al club O sea Cuál es tu vínculo Con el club Porque sé que Sos hincha de Atlanta Obviamente Pero bueno Si querés contarnos Un poco De tu historia Complicado eso Pero sí De los 12 años Más o menos Que voy al club Que voy a Atlanta Y hace 3, 4 Recién Me incorporé A la tarde Para trabajar Y sumar al club Pero siempre fui ahí De club El club Me ha salvado Digamos Como se dice Una hora más en el club Es una hora menos En la calle Así que Estamos trabajando en eso Y es lo que queremos Plamar Es la actividad Ahora Hay En el tipo de acción Andrés Que ustedes desarrollan Y la mirada que tienen De los deportes Me parece Como una perspectiva social Esto Sentís que tiene Que tiene recepción En el club Digamos El rol social De los clubes de barrio El rol social Del deporte Sí Por supuesto Más en Atlanta Donde se prioriza eso Viste Uno con las actividades Genera el trabajo En equipo Y eso va generando La amistad La solidaridad La empatía El compañerismo El apoyo Viste Y la contención Que te brinda un club Al abrirte las puertas Es fundamental El rol social del club En lo que es el barrio Y a todos Donde tiene alcance Porque tiene alcance En varios Barrios vulnerables Es fundamental Atlanta Y todos los clubes No obviamente De barrio Está bueno Está bueno Que lo digas Porque Digo La mayoría De los que De la gente O sobre todo Los que somos Hinchas del fútbol Los que llegamos A Atlanta A través de ser Hinchas del fútbol Quizás A veces Desconocemos Que No solamente El rol que está Cumpliendo Como decís vos Digo Usaste la figura De la salvación Pero podría ser esto Haciendo un espacio De contención Hablamos de la orquesta De la olla Bohemia Digo De un lugar Que el estado Muchas veces Suplantando Perdón Los clubes Suplantando Al estado Y además Esto Como ustedes Están Desde adentro Intentando Que esto suceda Sabes que Me venía a la cabeza Cuando nombrabas Cómo se organizan Desde la agrupación Lealtad Bohemia Para colaborar En las actividades Que en muchas De las charlas En el momento De campaña Con los candidatos Actuales dirigentes Muchos Reconocen Venir de las agrupaciones De Nuevo Atlanta Digo ¿Cómo ves vos Digamos esto De participar Desde una agrupación De Atlanta Desde las actividades ¿Pensás que Es también Un espacio De formación Para la dirigencia? Sí Sin duda Todas las agrupaciones Son la cuna De los dirigentes Pero Creo que es fundamental Estar en la agrupación Y defender los ideales Los modelos de clubes Que quiere cada uno Pero estar en una agrupación Es estar cerca del club Y poder trabajar En uno Es como El que está sentado Frente de la tele Y se queja De cómo está el país Pero ¿Qué haces vos Por el país? ¿Estás? ¿Hacés algo? ¿Estás en una unidad básica? ¿Salís al barrio? ¿Lo caminás? ¿Preguntás qué le falta? Y yo creo que tiene que ver Con eso Con meterse Tener los pies En el barrio En la sede Y ver que se necesita En cada actividad Básicamente Eso Sí Y muchos proyectos Bueno Que van a seguir surgiendo Donde ya estamos trabajando En conjunto Bueno Lobo también trabaja Estuvimos reunidos Con la SUBCO Se encuentran espacios Para seguir Haciendo Tirando para adelante Y trabajando muchísimo Y por eso Te quería pre-consultar Sobre ¿Cuáles son los desafíos? ¿Hacia dónde vamos Los delegados Queriendo apuntar A mejorar la institución? Uf Complicado ¿No? Pero Creo que El rol del delegado Debe ser Primero Buscar lo mejor Para Atlanta ¿Verdad? Y después hacer crecer La actividad En su máximo esplendor Creo que eso Es fundamental Y Todos los delegados Son importantes En todas las actividades ¿Verdad? Si logramos Nuclear eso Con deporte Vamos a tener Todas las actividades Bien paradas Y socialmente Muy bien vistos Pensaba Andrés Que quizás El modelo Otro modelo Reconocido De participación De los deportes Es el de las subcomisiones Muchas veces Conformados por Los propios Familiares De los chicos Que participan ¿Hay una aspiración Así en el club De retomar la idea De las subcomisiones De convivencia Con los delegados? Si 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 El departamento De derechos humanos En el cual formamos parte Acá con Flor También Se quiere apuntar A eso Se quiere apuntar A eso Acá Aparezca una subcomisión De lincha A que haya subcomisiones De cada Por ejemplo Fútbol femenino Que haya subcomisión De De handball Cosas así También estamos Soy parte De la comisión De filiales y peñas Que viene trabajando Un montón También Hay novedades Esta semana Hubo novedades ¿Verdad? Se oficializó Tucumán y Córdoba Y hay un montón De lugares más Para trabajar Que estamos en eso Si Si Justo leíamos Un mensaje De una bohemia De Bahía Blanca Me parece que hay que Ir hacia el sur También Si Apareció La Barría Chivilcó Y Bahía Blanca Hay Hay bastantes Para trabajar Si Que 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 maravilla Que es Atlanta ¿No? La verdad Que es hermoso Nunca caminarás Solo Jamás Andrés Un placer Enorme Esta Conversación La verdad Que No solamente Por lo que haces Y lo que hacen Con tus compañeros Sino por Como Por cómo Por cómo Puedes Expresarlo Es profundamente Inspiradora Hemos escuchado Muchos Meses anteriores Decir que En Atlanta No había lugar Para la participación Y vos nombraste Diez lugares distintos En donde involucrarse Y que no hay más Y que no hay más que Como Como bien lo dijiste Y se Se nos puso un poco La piel de gallina Acercarse y preguntar Qué se necesita Me parece que Que es simple Y profundamente eso Así que De verdad Agradecerte Por esta charlita Y que seguro Se va a repetir Porque son tantas Las cosas Que hacen Al mundo de Atlanta Que Las estamos De a poco Presentando todas No, gracias a ustedes Chicos Y tal cual Se va a repetir Tenemos un montonazo Para hablar Un abrazo Otro gigante Despedíamos entonces A Andrés Lobo Quiero decir que no Una confusión Flor con más confianza Le decía por el apodo Que le dicen Lobo No lógicamente Y yo soy el conductor Soy un poco Más formal Bueno gente Nos tenemos que ir A la tanda Y cuando volvemos De la tanda Tenemos Medios partidarios Creo que ya estamos De a poco Empezando a cubrir Todo el panorama De medios partidarios Que son un montón Que están buenísimos Que hacen un montón De cosas también Para contar La realidad del club La realidad del fútbol Así que Quédense ahí O si no Se calientan agua del mate Van al baño Y se vuelven a aprender A voces de Atlanta En unos minutos nomás Yo he soñado Con hacer radio Pero no porque Tuviese una vocación Radial Sino porque yo soñaba Con todo Yo me sentaba En un umbral Que había en el patio De casa E imaginaba Todos los destinos Posibles Y debo haber soñado Alguna vez Con ser Un conductor Un conductor Un conductor de la radio Pero no recuerdo Alguna anécdota Yo podría inventarlo Incluso para quedar bien Pero no, no, no No recuerdo algo Que me haya marcado Es decir Es deseable En toda biografía Una especie De anticipación Una especie De señal previa ¿No? Digamos El médico Ya desde chico Tenía ciertas propiedades curativas El héroe mataba víboras En la cuna Y el escritor Llenaba cuartillas A los cinco años A mí no me sucedió nada Espacio publicitario En Estudio Malamarta Eleonora y Aníbal Trabajan junto a emprendedores Y pequeñas empresas En el desarrollo de proyectos De diseño y comunicación Buscá en Facebook Estudio Malamarta ¿Conocés Revista Mantis? Somos un medio digital Transfeminista Y autogestivo Podés leernos En www.revistamantis.com Seguinos en redes Como Revista Mantis Como la Mantis Vamos a cortarle la cabeza Al patriarcado Revista Mantis Reformando lo preestablecido MECOPO MECOPO Espacios de articulación Entre productores De la economía popular Las y los vecinos Del barrio Creemos que otra economía Es posible Más justa Amigable con el medio ambiente Que produzca alimentos sanos Seguros Y soberanos Para toda la población Búscanos en Facebook Como Misión MECOPO Precios justos Para todas y todos Fin de espacio publicitario Los crímenes del gato Son los más monstruosos De la historia Me encantaría que ustedes Tengan todo lo que necesitan Creen que me hacen feliz Contar esta realidad Creen que me hace feliz No darle los recursos A la gente Que más lo necesita ¿Quién puede pensar Que yo no querría Pagarle a todos Los profesores universitarios Todo lo que piden? Claro que querría Darle más aumento A los profesores universitarios También a los enfermeros A los policías Me encantaría tener más presupuesto Para ciencia y tecnología Donde se construye El futuro del país O avanzar más rápido En las obras de cloaca Agua potable Ruta Jardines de infantes Que prometimos Con tanta hipocresía Así No decimos que el ladrón Sea un fenómeno Como el hombre lobo Pero Volando muy lento Hacerte feliz Porque te recuerdo Que la gente Con los crímenes Hoy La reestructuración De todas las áreas públicas Las privatizaciones El redimensionamiento Y la búsqueda De la eficiencia Como premisa De orden general Han sido los caminos Para lograr El saneamiento De la economía A través de la reducción Del déficit fiscal ¿Diría usted Deben entregarse al pánico? Yo diría que sí Y no olvidar De los demás ¿Estás al día con la cuota? Dale Ruso Dale Ruso Hace la transferencia Y sigamos haciendo Grande Atlanta Dale Estamos escuchando Las voces de Atlanta Te quiero Recién te conozco Y te quiero Segundo bloque De voces de Atlanta Por Radio La Madriguera Seguimos aquí Con algo salpicadito De información Porque esta semana Hubo información institucional Ya que Se produjo otro capítulo Respecto a las denuncias Realizadas por la oposición En Atlanta En relación al proceso electoral Ha llegado una Notificación De lo que es Un área Dentro de la inspección General de justicia Que es el departamento De fiscalizaciones Y denuncias De entidades civiles Que es De alguna forma Quien tiene El objetivo Quien tiene La misión De fiscalizar Efectivamente Cuando se presentan Denuncias Y según este informe Se desestiman Una y cada una Todas y cada una De las denuncias Realizadas Por la oposición Esto no tiene Es un dictamen No tiene Carácter de fallo No es que falló No es vinculante No es vinculante De todas maneras Tiene un sentido Muy claro Digamos En el sentido De desestimar La denuncia Pero no es vinculante Todavía falla Falta La instancia Decisiva ¿No? El fallo Sí Y quiero decir Que independientemente De los planteamientos De parte De la agrupación Opositora Que se encuentren Irregularidades En un proceso electoral Le haría mal Al club Independientemente De quien hace la denuncia Creo que esto Es saludable Para un club Que A la par De su crecimiento En términos Infraestructurales En términos De cantidad De deportistas En términos Futbolísticos Tiene Como lo viene Haciendo Que dar cuenta De un crecimiento Institucional En su calidad Democrática Y en ese sentido Hay muchas cosas De las que pasaron En el último proceso electoral Que no le hicieron bien A Atlanta Y que va más allá De una persona O una agrupación Porque realmente Tarde o temprano Los dirigentes Serán otros Hoy hablábamos eso Hace un ratito Nomás con Andrés Habrá un recambio Generacional Podrá venir Otra agrupación Y en los clubes Siguen Ese es el potencial De los clubes Los clubes Están Las empresas Quiebran Las personas Están No están Se mueren Los clubes Están ahí Atlanta tiene 115 años Va a cumplir El 12 de octubre 117 Y Atlanta De hecho Estuvo cerca De dejar de existir En su momento Así que No hay que olvidarse Tampoco 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 De eso Los clubes Siguen Más allá De éxitos Más allá De fracasos Seguimos ahí Y es importante Al mismo tiempo Que es importante Que si alguien Y los hacen las personas Y los hacen las personas Que militan Y los socios Que forman parte Al mismo tiempo Que es importante Si se perciben Irregularidades Denunciarlas También No deja de ser Una Una noticia Positiva Que esas denuncias Sean desestimadas Que el acto eleccionario Haya sido hecho Con transparencia Más allá De que falta Todavía el veredicto final Como decíamos Muy bien Y dicho esto Hubo también Triunfo del equipo Del Vichy Paredes Un poquito de suerte Le trajimos al Vichy Ganamos bien Si aparte 3 a 0 Se ganó Con un gol de penal Ese Empezó 1 a 0 El partido En el primer tiempo Y después bueno Terminó convirtiendo 3 el equipo De Atlanta Y no hay Demasiados resultados Porque bueno Esta fecha fue De elecciones En el país Entonces hubo Muchas fechas Suspendidas Que En los fixtures Digamos Así que No hubo Demasiados resultados Para comentar Bien Pero le ganamos Armenio Triunfazo 3 a 0 Ya está Finomamos Estamos todos contentos Muy bien Y con esto entonces Nos metemos nomás En la última Parte del programa Que tiene Jero Esta presentación Bienvenidos a una Nueva transmisión De Atlanta Te sigo Arriba Atlanta El programa 100% Bohemio La actualidad Bohemia Contada desde Distintos ángulos Y perspectivas Nuestros medios Partidarios También Son las voces De Atlanta Y antes de meternos Quiero decir que Nos están escuchando Desde México En donde Tanto Arbiti Como Gracián Son ídolos En Monterrey Mandan saludos Para nuestro cuerpo técnico Y también Para nosotros Una alegría En la presentación Que escuchamos recién De medios partidarios Ahí al inicio Se escucha una vocecita Finita Que dice Bienvenidos a Actitud Bohemia Hola Facu Acá Flor Fede Y Esteban Te saludamos ¿Cómo estás? Hola compañero Muy buenas tardes Saludos para todos Bueno Qué alegría Ahí escucharte Y esta charla Para que te sumes A esta práctica Que nos viene gustando mucho Que es conversar Con los medios partidarios Nosotros como parte Del equipo De comunicación De prensa Y de comunicación Del club Poder dar cuenta De la inmensa tarea Que llevan adelante Primero Facu Preguntarte Por tu vínculo personal Con Atlanta Es familiar Es barrial Familiar Familiar Mi abuelo Bueno Nos hizo Incha de Atlanta A mi viejo Bueno Posteriormente a mi hermano Así que sí Es de herencia Esta pasión Que tenemos Por el bohemio Desde hace mucho tiempo Tercera generación Exactamente Sí Tercera generación Y vendrá más ¿Vos qué edad tenés Facu? Perdón que te pregunte Yo 24 Ah bien Bien No Porque bueno Pensaba también En quienes son Somos un poquito más grandes Que nos costó Asumir nuestra identidad Bohemia Con tantos años En la primera vez Quizás Digamos vos ya Tenés la suerte De ver una Atlanta En otro camino Ahora preguntarte Facu Por actitud bohemia ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Hace cuánto están? Bueno sí El 12 de junio Oficialmente Se formó el medio La creadora Es Melu Melanie Cohen Que también Hace mucho tiempo Que estaba cubriendo Atlanta Más tiempo que yo Que ya arrancó un poco después Ella tenía muchas ganas De crear ya su propio medio Bueno me dijo la idea a mí A Mica también Que fue parte Del nacimiento De actitud bohemia Y bueno Así se formó un poco El medio ¿12 de junio de cuándo? En la primera temporada De la B Nacional Ahí va En la que estaba Alejandro Orfila Y esta es la segunda temporada Que estamos Oficialmente cubriendo Con muchas ganas La idea que teníamos Siempre De que esté la voz femenina Obviamente en el fútbol Que por suerte Ahora cada vez Hay más chicas trabajando Pero bueno Un poco la innovación Del medio Es tratar de Bueno Tanto Melanie Como Mica También expresaran Su opinión Que en el fútbol Que es muy importante Siempre Que haya Que ha sido Voces Que siempre se puedan Mejorar En el ida y vuelta Que tenemos Así que Muy orgulloso Porque la verdad Que el programa Que hacemos Lo hacemos Con mucho esfuerzo Y bueno Por suerte Para el hincha Sale todo bien Está buenísimo Hoy tienen entonces Un programa Un programa de radio Y después cobertura A través de redes sociales De los partidos Exactamente Si Si tenemos el programa Los días martes De 17, 18 horas En Radio.0 Le agradecemos Siempre a la radio Y si hacemos El minuto a minuto De todos los partidos Las notas Posteriormente Dependiendo Como siempre De los clubes Porque hay algunos Partidos Que podemos hacer Notas Pospartidos Algunos Otros Que no Pero bueno También hacemos Entrevistas Cada vez Que se pueda Y bueno Le brindamos Siempre la mejor Información posible Al hincha Siempre con la mejor Dedicación Y bueno Con la mayor Objetividad También A veces es difícil De un medio Partidario Que somos hinchas Ser objetivos Pero eso Cuando hacemos El programa Lo entendemos Y tratamos De dejar un poco De lado Que es difícil Pero bueno En un medio Partidario Y en la profesión Que tenemos Hay que tratar De ser profesionales Y lo hacemos De la mejor manera ¿Alguno de ustedes Trabaja además En medios Es periodista? No Actualmente no Antes yo Trabajé En otras radios Pero bueno Temporalmente Ahora no Pero bueno Nos dedicamos 100% a Atlanta Y la verdad Que el programa Por suerte Sale muy bien Y como siempre Tratamos de No solo hablar Del fútbol También tenemos La posibilidad De brindar información De los otros deportes De las cuestiones sociales Del club De la institucional Así que Tratamos de abarcar El mundo de Atlanta En general Obviamente los futbolísticos Lo que quizás más Le importa al hincha Siempre Pero bueno Tratamos de De todo un poco De informar al hincha De todo lo que pasa En el día a día Con Atlanta ¿Y tienen Algún desafío Alguna expectativa De crecimiento De desarrollo Del medio Algo que les gustaría Así que lo piensan En las charlas? Bueno sí En esta categoría Donde Varios partidos Tenemos que Que viajar A todas las provincias Nuestra idea Es que en un futuro Podamos ir A todos los partidos Pero bueno Y con el contexto Económico Del país A veces se hace Difícil ir A todos los partidos Pero bueno Un proyecto Que tenemos A futuro Es tratar De ir A todas las canchas A ver Atlanta A todas las que Podemos ir Vamos Pero bueno Ojalá que En un futuro Cercano Tengamos Tengamos la posibilidad De cubrir Todos los partidos Para Atlanta Te voy a hacer La más difícil Que es Que No Que balance Hacen Con Con las compañeras Del equipo Hasta acá En el campeonato ¿No? Difícil De sacar Conclusiones Con este Con este Vaivén Pero Pero que Que vienen viendo Del equipo Derbitti Bueno La primera Parte Del equipo Fue muy buena O sea Perdió El invicto De la fecha 11 Algo que Es impensado En el fútbol Argentino Que un equipo Esté tanto tiempo Invicto En un campeonato Parejo Pero bueno Lamentablemente Después Atlanta Entró en una Irregularidad Tanto futbolística Como individual Y se notó Mucho más En los resultados Eso es lo que Termina Conllevando Que hoy Atlanta Estén En mitad de tabla Cerca de De los puestos Reducidos Pero bueno La irregularidad Un poco A finales del segundo Semestre Y en el principio De la segunda Rueda Se notó mucho Y bueno Ahora el equipo Está en una racha De cuatro partidos Que consiguió Siete puntos De doce Y ojalá Que pueda seguir Por esta Por esta senda De este buen pasaje Con algunas cosas Como siempre Para corregir En la semana Pero Pero esperanzados Porque Hoy Hoy los equipos Son muy regulares Ahora Chicago Está empatando Con gimnasia Nosotros No le pudimos ganar Ninguno de los dos partidos Pero bueno Este es lo parejo Que es la divisional Y por eso Siempre uno Cada vez que esté cerca De la zona de reducido Siempre se entusiasma Porque el reducido Es un mano a mano Es otra cosa Son partidos únicos Y ojalá que El equipo Poder Vitti Pueda lograr Y pueda lograr Ese objetivo Que es tratar De lograr Pelear Por una ascenza Primera Obvio Sí Todos queremos Lo mismo Y yo te quería Preguntar Porque ¿Qué es lo que Los hace distintos A ustedes Del resto De los medios Partidarios? Entiendo que Hiciste Un especial foco En que ustedes Bueno Tienen dos mujeres Y los felicito Por eso Un saludo A las chicas Pero hay algo más Que los ¿Cuál es su diferencial? Bueno Quizá nosotros Tratamos de hacer Un análisis Más futbolístico De los partidos ¿No? Nos basamos mucho Quizá En lo táctico En cuestiones Más técnicas De los equipos Analizamos bastante Al rival Algo que Bueno A veces No vemos que sea habitual En los medios En general Sobre todo Quizá Los medios Partidarios Se evocan mucho Al equipo En general Donde cubren Pero nosotros Tratamos de cada partido De obviamente Hacerle un seguimiento En particular Atlanta Que es el que nos interesa Pero sí también Analizar al rival Que es importante Porque Podemos siempre En la previa O en el postpartido Contar cosas De cómo se da Más El desarrollo Del juego Y bueno Tratamos de hacer Muchos campeones Porque algunas cosas Que no vemos En otros lados Tratar de hacerlas Nosotros Y bueno Siempre le ponemos La mejor intención Con mucha objetividad Nos sacamos Un poco El hincha lugar Es muy difícil Porque nosotros También somos hincha Atlanta Sufrimos Cuando pierde Y nos alegramos Cuando gana Pero bueno En el programa En sí tratamos De tener Una Una imparcialidad Y bueno Contar nuestro punto de vista También Que siempre Cada uno tiene Su opinión Y nosotros también Tratamos de hacerlo Siempre con el mayor Respeto posible Y sin entrar En una demagogia Que hoy Los grandes medios La tienen bastante Lamentablemente Pero bueno Tratamos de Sacarnos un poco De la media Está bueno Está clarísimo Facu Te vamos a desafiar El ping pong ¿Sos bueno con la paleta? Más o menos Marque Como sea Muy bien Bien Saco yo Y la primera dice ¿El mejor equipo De Atlanta Que viste O que te contaron? Bueno Yo que vi Fue el del ascenso 2010-2011 Bueno Que Atlanta Jugó un gran fútbol Sobre todo De lo futbolístico Un equipo Que bueno Lo comparaban Con el Barcelona De España Con las diferencias Que había Pero ese fue El mejor Atlanta que vi Y lo que me contaron Fue el Atlanta El 73 del Metropolitano Que terminó Haciendo la mejor Campaña en primera Pero bueno Eso me lo contaron No lo pude ver Pero otro equipo Que también Era muy vistoso Y que terminó Con jugadores Yéndose Al Elche de España Equipo que militaba En la primera división De ese país Y antes no era Tan habitual Que los equipos Que los jugadores argentinos Se fueran a jugar a Europa ¿Y el mejor jugador Que viste? Y en Atlanta Vi varios buenos jugadores Quizá por Por rendimiento Y por todas las temporadas Que estuvo Me parece que Lucas Mancinelli Fue el jugador Más regular Que estuvo En varias etapas Y siempre dejó Una buena imagen Pudo ascender Con el club Hacerle un gol A Chacarita Que eso también Al hincha Le es muy importante Pero vi grandes jugadores Pero quizá Mancinelli Y ahora últimamente Colombini También que es otro jugador Que ya estuvo En dos etapas Y estuvo en ascenso Son referentes Y que tuvieron Grande rendimiento Con la camiseta del Buenio Bueno y del otro lado Uno que no te haya gustado mucho Y hubo varios La verdad que Bueno Hubo temporadas Que el equipo No jugaba bien Pero bueno Quizá hay un futbolista Que se esperaba mucho En una época Que era Jansi Un delantero Que ha jugado En el porvenir Y en esa temporada Que estaba Salvador Passini En la temporada 2007 No tuvo su mejor rendimiento Y bueno Era un jugador Que quizá se esperaba mucho De él Y que yo me acuerde Quizá fue el que Tuvo un rendimiento Bastante flojo Lamentablemente Lamentablemente Para él también Porque él Seguramente Que quería Tener una gran actuación ¿Y el gol Que más gritaste? El gol que más grité Bueno Cuando era muy chico Grité mucho El gol de De Lucas Ferreiro El gol a Tigre No, no estaba en la cancha Pero me acuerdo Que lo escuché por radio Y a ver Era un gol que Era simbólico Por lo que pasaba Atlanta Era un partido clave Para no irse al descenso directo Atlanta nunca había jugado En la C Y ese gol Nos dio vida Para luego Estar en la promoción Con Argentino de Merlo Por lo que simboliza El gol me parece Que fue uno Que más grité Después obviamente El gol a Lorefise Que hizo contra River También lo grité mucho Que estaba en la cancha El gol de Mazzinelli A Chacarita Que también No estaba en la cancha Pero bueno Son goles Que te marcan El gol de Colombini Al Bois Que hizo dos Bueno Ese día también Pude estar en la cancha Cubriendo el partido Pero bueno Fueron goles Que grité mucho Y el último de Nacho No lo pude gritar Porque estaba en la platea De Chacarita Así que Lo gritamos por dentro Estaba muy contento Pero bueno Hay algunos partidos Que no se puede gritar tanto Por estar visitante Totalmente ¿Hay alguna canción De la hinchada Que te represente Que te identifique Que te conmueva? Y cuando sale el equipo A la cancha Siempre Que es un poco De la tradición De cuando sale Atlanta Al campo de juego Brindarle siempre El mismo apoyo Que es Atlanta Mi buen amigo Y habla de todas Las temporadas Que el hincha Va a estar pendiente Del equipo Pese a como esté El resultado Eso me parece Que simboliza mucho La pasión Que tiene El hincha Por todos los equipos Y bueno Me parece que también Es una canción Muy tradicional Y que marca una ideología De siempre estar con Atlanta En la categoría que esté En cada partido que esté Y bueno Como esté siempre ¿Y en el León? ¿Cuál fue la mayor emoción Que viviste? Y bueno Lamentablemente Es un partido adverso Porque habíamos perdido Con Barracas Central 1 a 0 Pero bueno Por suerte Chicago Le pudo ganar A Defensores de Grano Y esa tarde En Villacrepo Fue muy linda Porque ascendíamos Después de De 12 años Atlanta Venía luchando mucho Por los ascensos Y en ese equipo Que quizás Mereció ascender Luego del partido Pero Pero bueno No tuvo el mejor partido Esa tarde Pero después Horas después Pudo festejar Merecidamente Me parece que fue Una de las tardes Más lindas Que vivió El hincha de Atlanta En el último tiempo Por cómo jugaba el equipo Por la diferencia Que le sacó A los demás Y bueno También por Después de mucho tiempo Volver a Ascender a la B Nacional Que era lo más importante Que se buscaba Hace mucho tiempo Y contrario a eso ¿Cuál fue el momento Más triste Que te tocó vivir? Bueno sí El partido con Huracán En Villa Crespo La verdad que fue Fue una tristeza Grande Porque Atlanta Llegó Hasta la última fecha Con chance De salvarse Y bueno Tras por ahí Con Huracán Es el primer descenso Que yo viví Y que me acuerdo Porque el otro En el 99 Era bastante chico Cuando descendimos Con Quilmes Pero bueno Quizás esa fue La tarde más Que más me dolió Porque era Un descenso Que quizás se pudiera Haber evitado Pero bueno Ya está Lo que pasó Ya no se puede ver atrás Qué horrible es descender La última Juego la última bocha Y dice En tres palabras O puede ser dos O una ¿Qué significa Atlanta Para vos? Y Atlanta Es una pasión Me parece A ver Uno puede cambiar De muchas cosas En la vida Pero creo que Del club No se cambia nunca Me parece Que es algo Que Que va a estar Toda la vida Con vos La pasión Por un equipo Es algo Que te va a acompañar Del primer día Hasta el último Y yo creo Que eso se define Que Atlanta Es una pasión Y que no se puede Cambiar por nada Muy bien Mirá que yo soy Un converso Yo me hice de Atlanta Y lo reivindico También Que decir Y yo lo elegí O sea No sé Si es Es mejor o peor Facu Recordanos entonces En qué redes sociales Y cómo es entonces La transmisión De Actitud Bohemia Para la audiencia De voces Bueno Nosotros estamos Los días martes De 17 18 horas Por Radio Punto Cero Nuestras redes sociales Son por Facebook Actitud Bohemia Por Twitter Actitud Punto Bohemia Y por Instagram Actitud Bohemia Así que En esas redes Podemos En buen estar Todos los bohemios Siguiendonos Nosotros estamos Siempre cubriendo El día de Atlanta De lo futbolístico También de los otros deportes Así que hacemos Cosas muy variadas Para que el hincha Siempre Esté informado También de lo institucional Y bueno De lo cultural Que siempre pasa Con Atlanta Gracias Facu Gracias también A tus compañeras Por el inmenso Trabajo De pintar también La aldea Bohemia Que tan feliz Nos hace Te mandamos Un abrazo Muy grande Y que tengas Un buen fin de semana Bueno Muchas gracias Le mando un saludo A Melu Que siempre está Veniendo acá Viendo el programa Haciendo el aguante Así que un abrazo Para todos Ahí en el piso Hasta luego Hablábamos entonces Con Faculido De Actitud Bohemia Creo que son De esas personas Que son del árbol genealógico De Fede Kotler Que tienen en la cabeza Una cantidad de información Sobre Atlanta Que bueno Que sigan Que no sos El último eslabón No De hecho Me sorprendió El dato de Jansi Yo ya me había olvidado Un poquito De la existencia De Jansi Pero bien No pero además Sí totalmente Yo te iba a preguntar Por Jansi Incluso A favor de Jansi Lo había Condenado al olvido Pobre Pero que increíble Con que velocidad Y les aseguramos A la audiencia Que él no sabe Las preguntas del ping pong Y con que seguridad Contestó Y los años Hace cuantos años Es de Absoluta Bueno es más fácil Lo quiero ver a mi edad El día de mañana No es tan fácil Cuando ya estás más grande Él tiene 24 Yo duplico prácticamente Ese edad Y a partir de ahí Ya se te empiezan Se te empiezan A borronear Todos los recuerdos Pero bueno Muy meritorio Quiero decir que Participar de alguna Conversación De ese triángulo Conformado por Edgardo Imas Carlos Storz Y Fede Kotler En un momento es ¿Dónde almacenan Todo esto? Bueno Creo que Le tienen que abrir Las puertas Facu Es la sangre nueva La nueva generación Y tirame un dato De Jansi No me lo acuerdo Para nada No Jansi jugó En esa campaña Del equipo De Salvador Pacini Que termina Perdiendo Estuvo en cierto momento Peleando el campeonato Con Old Boys Y termina Perdiendo el campeonato Por bastante margen Y después queda fuera Si no me equivoco En la primera rueda De un reducido Como no Digamos Ese era un dato Que surgía fácil Creo que con Armenia En el campeonato En el que debutó El Chaco Guzmán Y Jansi La verdad es que Mostró muy 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 poquito Muy poquito Mencionabas a Carlos Storz Y Edgardo Imas La verdad que yo Me avergüenza un poco Estar dentro De esa comparación Es el departamento De historia Es el departamento De historia Pero Edgardo y Carlos Son dos enciclopedias Vivientes La verdad que Que lo mío Es un avance Un poquito más Osado Digamos Recuerdo Algunos datos Digamos Pero la verdad es que Son dos personas Que tengo bien arriba Y que mantienen viva La memoria de Atlanta Desde varios lugares No solo A partir del recuerdo De datos puntuales De partidos Y jugadores Si absolutamente Repasamos Algunos mensajes Tenemos En Twitter La verdad que También Como suele suceder Una cadena hermosa De recuerdos De momentos De Fabri y Pedros Obviamente El gol al Cadu Es el que eligieron Soy bohemio El amigo El amigo Atlantismo Fer de Atlanta Te sigo Lean dice Que a partir de ahí Fabri fue fundamental Y sobre todo En la primera parte Del Nacional Con Orfila Él lo mencionó Dijo Ese equipo Volaba Y él era Claramente Uno de los De los voladores Uno de los mejores Pablo dijo También el gol a Cadu Gastón dice El gol a Belgrano Me parece que ahí Que coincidió Con lo que planteó Fabri Un partidazo De Pedroso Ese día Que encima Atlanta Si no recuerdo mal Jugó con suplentes Jugó con Un mix Jugó con un mix Y ahí empezó La paternidad Con Belgrano Además Una paternidad Que Absolutamente Bueno No sé si inexplicable Porque Atlanta Ha hecho mucho Por crecer en el último tiempo Pero ante uno De los equipos Más poderosos De la provincia De Córdoba En general Nos va bien Y ese día Atlanta estaba En tercera categoría Y Belgrano En primera Y le ganó Dos a uno Y muy bien También Candyman Dice claramente El gol a Cadu Saturno Habla del último gol De tiro libre Que fue un tiro libre Particular No fue un tiro libre Tradicional Fue desde un ángulo Extraño La verdad Una vivada Una vivada Totalmente También El amigo de Atlanta Positivo Dice El gol que le hace A Independiente A Rivadavia Que es el primero De ese torneo Lo inventa Él haciendo cuerpo Y defendiendo fuerte Que también es una virtud De Fabri ¿No? Seguro Como juega con el cuerpo Luisito dice El mejor gol El que le hizo A Deportivo Armenio O Alvarado El mejor partido Contra Belgrano En Copa Argentina Y el momento más importante El gol Contra Cadu Por todo lo que significó Juli Rabi También dice Gol al Cadu Mariano Dice el gol al Cadu Cristian Castro Pero lo reafirma Con diez signos De admiración Ezequiel dice Que lo que le sorprende Es que Fabri Siempre mejora Su rendimiento Hacia el final De la temporada Ese Sí Efectivamente Es un jugador Igualmente Mantiene Mantiene siempre firme El sacrificio Me dejaste pensando En el gol De Cadu La tranquilidad Con la que definió Ese día En un gol Que era clave Fabricio Que no le molesta Hacer goles feos Fabricio Hace goles De cualquier tipo Si tiene que entrar Empujando Con el pecho Con la espalda Fabricio Lo va a gritar Igual Y ese día La verdad Que definió Como un crack Y prácticamente Definió el campeonato Con ese gol Bien Lo mismo Dice Silvio Que si no recuerdo mal Nos escucha Desde Córdoba Dice Sacando la etapa Post-Covid Difícil seguramente Para todos Todas fueron muy buenas Por la garra Entrega Sacrificio Lo mismo Que rescata Siome Que dice Las veces Que Fabri Baja a marcar Correr y recuperar Haciendo la banda Izquierda Con sacrificio Constancia Y disciplina Es una persona Que valora especialmente Ese aspecto del juego Así que no me sorprende Que haya destacado Y está muy bien Resulta que Según la escribanía Que funciona Detrás de la producción El ganador Es quien utiliza El arroba Bohemio Yo soy En Twitter Si Que justamente Había planteado El gol Contra Español En la última rueda De la B Metro Te imaginarás Que no lo recuerdo Pero bueno Lo buscaremos Si, si, si Si no me equivoco Es el partido Que a tanta ganó 6 a 1 Un golazo Que hizo Fabricio No definió Exactamente el partido Ah, si, claro Entiendo que Habla de ese gol Es un gol Con gambetas ¿No? ¿Con gambetas? No, no recuerdo Recuerdo un tiro Desde afuera del área Con una comba espectacular Una comba Ahí va Sí, sí, sí Ahí va Ya me está empezando A volver a mi cabeza A visualizar Volvió a la mente Bueno, entonces Bohemio Yo soy Es usuario en Twitter Nos vamos a poner En contacto con vos Porque ganaste El par de media Gentileza de la tienda Bohemia Te vamos a decir Para que pases a buscarlo Por la sede En los próximos días Bueno, se nos fue Otro programa intenso Interesante De Voces de Atlanta ¿Cómo la pasaste, Flor? Excelente ¿Programa número 27? Sí Uf, ¿cuántos que van? ¿Vamos a festejar los 30? Yo creo que sí ¿Hacemos un asado? Que menos Sí ¿En los quinchos del club? Sí ¿Sí? Súper merecido ¿Bien? ¿Bienes Gero también? Sí, claro Excelente Entonces hacia los 30 Ya vamos a manguear A la gente de prensa del club Porque obviamente Se lo vamos a manguear A la gente de prensa del club Porque estamos hace 27 semanas Aquí estoicos Y estoica la compañera Contando un montón de cosas De Atlanta Casi todas lindas Agradecerle a Gero En la operación Por Radio La Madriguera Diego, Julián y Martín En la producción Muchísimo el laburo de producción Un programa de radio Como este Necesita muchas manos En la producción Flor, Fede, Esteban Aquí poniendo Este pedacito de voz De Atlanta Nos reencontramos El próximo viernes Así que Abrazo bohemio Para todos Y para todas Castillo por arriba Castillo pegó en saxú Está parado El Vichy Paredes El Vichy Gol ¡Gol! Soy El Vichy Paredes Y bueno Para mí Atlanta es Mi segundo hogar Los colores que amo Es la pasión Que uno lleva adentro Después de lo que lo conocí Lo que viví en el club Amo a este club A estos colores Y a su gente El Vichy Paredes Se encontró el rebote Después de la gran jugada De Christian Castillo El Vichy empezó el rebote Porque Castillo Pate al arco También lo que el rebote Un saxú Y le cayó Custito Custito el Vichy Lo que lo compró Un saxú Y de Christian justice Y de Christian Unsequent But no lo que me da Es así Qué recuerda